Hola, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia. Yo soy Atilio Velakioma de Avibio Tech. Avibio Tech es una marca aparentemente nueva en el mercado, pero realmente es una marca que existe de mucho tiempo, porque Avibio Tech es exclusivamente una business division de Abimauri. ¿Qué es Abimauri? Abimauri es una empresa multinacional que produce levadura y ha creado esta división de business porque está más enfocada sobre la actividad principalmente de vino, de cerveza, de cidro y de destilados. Entonces, Avibio Tech es una derivación de Abimauri que tiene un profundo conocimiento de lo que es la levadura, la producción de levadura y la fermentación. Y como parte de Abimauri se beneficia de todos los servicios compartidos para extraer infraestructura comercial y este negocio global. Abimauri es un poco en todo el mundo. Tenemos plantas de producción en Australia, que fue la original, y después se está en todo el mundo. Tenemos producción en Europa y en Italia. Tenemos producción en México, en Brasil, en Argentina, y en Chile también, y en España tenemos también una planta que no produce por el vino, pero tenemos mucha oficina para todo el mundo. Esto nos permite también de ser en contacto con todos los que son de distinta necesidad de los distintos mercados en términos técnicos y en términos comerciales. La competencia fundamental de Abimauri es la capacidad de evaluar y caracterizar la cepa de levadura. Tenemos una colección de 1.700 cepas de levadura y va subiendo y va incrementando. De estas 1.700 cepas conocemos casi todo, toda la necesidad que tienen para producirla, toda la necesidad y cómo se comportan a la fermentación de los distintos substrados. Tenemos una muy buena cultura y capacidad de ampliar el proceso. Significa que podemos pasar de una producción de su planta pilota a una producción industrial y tenemos toda la posibilidad para cada nivel. Claramente tenemos mucha cultura de microbiología y podemos también producir en seco pequeñas cantidades como 200 kilos o 200 gramos, de 200 gramos hasta 200 kilos de levadura seca. ¿Por qué vamos acá? Lo vamos viendo. También tenemos desarrollados tres centros de aplicación, de excelencia de aplicación en Australia, en Estados Unidos, en Anglaterra, donde se hace toda la valutación para acompañar al cliente a su negocio, para hacer una producción adaptada a la necesidad del cliente. Tomamos la decisión de ser sponsor, patrocinador de esta conferencia porque tenemos una relación muy fuerte con la Australian White Research Institute y por lo tanto, mismo si no se habla de levadura, tomamos la decisión que es bien que la biblioteca va a patrocinar esta actividad. Toda la producción que tenemos está controlada a nivel de SEPA para la Australian White Research Institute y con ellos también desarrollamos algún proyecto para, por ejemplo, la levadura que no produce ácido sulfídrico o híbridos porque para el objetivo de subir la sensación, incrementar la sensación en boca de volumen y complejidad. Tenemos una relación de muy largo tiempo, de 1994, con la Australian White Research Institute, que siempre va funcionando bien y tenemos mucha confianza con esta institución que es un poco nuestra punta por lo que es la investigación y el desarrollo. Voy terminando simplemente mostrando lo que es la gama de MAURIBIN actualmente que se vende en España. Es una gama muy larga, muy completa, muy rica para toda la necesidad y conocemos perfectamente, casi todo el comportamiento de esta levadura en cada condición. Y esto es para garantizar el resultado final al cliente. Gracias por vuestras tensiones y bueno.